Al fin, en una tara de gris Te vuelvo a ver después de tantos años Perdida en el recuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar por esa calle Perdida en aquel tiempo La lluvia en la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise ver tus ojos Y ver lo que tu alma Dejaron al pasar los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma ¿Por qué tuvo que haber olvido? ¿Por qué tanta distancia En donde no hay distancia Si hoy te puedo tener conmigo? No podía agradecerle a la vida Que otro amor yo pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Me dijiste que no y te alejaste Gracias.